Música 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 Hola, que pasa por aquí? Música No, que esta hablando Zombi para adentro con... Zombi Hola, que llega a un grado Hola, Zombi para adentro Hostia, vaya nombrecito que se ha puesto Y eso de Zombi para adentro ¿Por qué es? Que no, no es Zombi Ah, que es por Zombi Los fans siempre soy número uno Es igualito que Zombi Zombi, se ha puesto la misma ropa que tu ¿Dónde esta el Zombi? A ver, llévanme para allá, Tato Buenas noches Hola Zombi Hola, hola Hola, buenas noches Los demás creo que no me escuchan, ¿no? Escucha, esto es una doble troleada Lo digo porque tu no creo no estás enterado El Zombi para adentro es el Zspin Pero el Zombi no lo sabe Los demás lo sabemos todos, ¿vale? Él ha cambiado la voz y va a fingir ser un admirador del Zombi gay que se pondrá después a ir ligar con él ¿Vale? Vale Vale, después vamos a invitar aquí a un chaval que vamos a hacerlo de las pruebas de... Bueno, el Zspin se tiene puesto de nombre Zombi para adentro Sí Y a él vamos a hacerlo de las pruebas para que tenga el doble giro Sí Que tú sigue la corriente aquí a todo el asunto y ya está Y después vamos a meter a un chaval que no es un amigo de nadie Simplemente lo tiene agregado el doble para todo esto Y... Y le vamos a trolear para que se crea que puede conseguir el doble giro con unas pruebas que vamos a hacer, ¿vale? Vale, vale, vale ¡Hola! Zombi para adentro ¿Y por qué te gusta tanto el Zombi que tiene el que te guste? No sé, ese acento que tiene Pues si tiene acento de gay No digas eso tanto Es mi primer y único este fan y ya me lo están molestando No sé, hombre Ya me lo están molestando, dice Ah, perdón, Posse Si ni su mujer está encima Teletransporto aquí el Posse y el... El Zombi para adentro El mazo que es la mano Y antes... Y antes... Y antes fue el... Uy, perdón, Zombi, no te he visto Que un gativo Estaba bajando, eh No te he visto y le ha pegado un bombazo, ¿sabes? Está aquí a Crapobi, ¿vale? A ver, vamos a empezar Con el que ha llegado primero Que es el Zombi para adentro Que hará cuando venga Eh, vamos a empezar con Zombi para adentro Para lo de la prueba de... Bueno, la prueba Los trucos que hay que hacer Para... Conseguir... Sin chetar la cuenta Para conseguir el... El doble giro, ¿vale? Tato, llévame bolsa Y ese nombre, ¿por qué es Zombi para adentro? Porque... Porque le tengo mucho cariño a Zombi A ver si es que quiere metértelo para adentro Más o menos, pero no lo digas Hostia, dice que se le ha pillado la... Si se le ha pillado la play Acá a Crapobi Hostia... Hostia, dice... Hostia, dice... ¿Dónde vas? Hostia, ¿dónde vas? Hostia, ¿dónde vas? Dónde voy, dice... Ah, que son bengalas... Hostia... Zombi ha matado a Zombi para adentro Hostia, su fan, ha matado al fan Vamos a ver, Zombi ¿Por qué matas a tu admirador? No pasa nada, no pasa nada No es sin querer 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 No pasa nada No es sin querer No es sin querer A Crapobi Quise que se le ha quedado la play Aquí como pillada Como... Con Vicky Ya da... Una pata en el... En el... En el Horto En el Hortelano Es el tipo en que se gana ¡Toma! A ver, pero mira... Al final... Al final tenía que venir... ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Posita, pera de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste el oso no está que ha ido normal? ¿Cómo me queda contigo, Posi? ¿Cómo me queda contigo? Y me darías tu WhatsApp para mandarte fotos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Foto de qué tipo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No te odias! ¡No te odias! ¡No te odias! Aquí hay dos suscriptores que quieren los del doble giro, ¿vale? Eh... ¡Yo le gusta! ¡Zombie para adentro! Y la Krapobi Vamos a empezar con el zombie para adentro que pasó a llegado primero ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Bueno, a ver... Me gustaría hacerlo al lado de zombie, yo ya me bajo abajo ¡Ja, ja, ja! Dos zombies y dos zombies Hay dos cosas que no son muy fáciles de hacer ¿Dónde era? ¿Doblete? Esa parte se olvida Mira, hay que verís aquí Los dos que no tenéis el doble giro ¡Vamos zombie, vente conmigo! ¡Azo que de rodando! Eh... Y los demás para abajo Eh... También... También que vaya también en la Krapobi Que se quede aquí arriba solamente el zombie... El zombie para adentro conmigo ¡Vaya, voy! Los demás hilos para abajo Claro, te tienes que tirar por aquí ¡Me la paro, me la paro! Rodando Mientras apuntas con el arma Y abajo tienes que morir Si no mueres esta gente te van a matar, no te preocupes Y después Cuando llega abajo Si escuchas una especie de pitido chirrido o algo así No me acuerdo como era el sonido porque como yo no lo oigo No lo sé Solamente lo oye el que hace el truco, ¿vale? Cuando lo oiga se te habrá activado la primera parte Después una parte más A ver zombie para adentro, ¿estás preparado? Yo si A ver pues tienes que apuntando todo el tiempo sin disparar, eh Tienes que rodar para abajo Y esta gente te matan abajo en el caso de que tu no mueras Venga dale Vale Zombie esperame que voy Que voy rodando Que voy rodando Que voy rodando Ahí, ahí, muy bien, muy bien ¿Mueres o no mueres? ¿Mueres o no mueres? ¿Mueres o no mueres? No mueres No muero Y ahora si Si, ya no hay Ha salido el ciclo Tenías que habermejado Eh, pero habéis matado a la Krapobi A la Krapobi no hay que matarlo Ah, vaya Estaba ahí abajo Zombie No te ha funcionado, ¿no? No has oído el pitido, ¿no? No, todavía no Ahí Escuchad, ¿cómo ves? Vamos a ver Los de aquí abajo Los de aquí abajo para que lo sepáis Tienes que matarlo cuando llegue abajo No cuando llegue abajo se para y se pone de pie Porque hay que ser rápido Cuando el zombie para adentro baje rodando por ahí Apuntando con el arma a él Antes de ponerse de pie es cuando tienes que matarlo, no antes Ni después Venga, zombie para adentro, dale Ahí va Cuando apunte con el arma, eh Antes de ponerse de pie Es que no está apuntando, es que se está cayendo Venga, matarlo, matarlo ahí Que se está perdiendo por ahí Ahí va 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 no Sería Ahí va oído un pitido o no, mandale un mensaje, vale pues te voy a llevar para arriba otra vez, dale caña que lo puedo olvidar, apunta apunta todo lo que puedas y tirate resbalando ahí va perfecto, lo esta haciendo perfecto, venga tenes que matarla ahora, tenes que matarla ahora, a ver, ha salio volando el cadáver tío, vale vale, ya esta, ya esta muerto cabrones, ya esta, ya esta, a ver, a ver que diga, que diga a ver si lo ha oído, no, tampoco, vale pues, no, no, una vez más y seguramente ya lo escuchara, ya verás, matarlo cuando llegue, esté a punto de llegar a la piedra donde estáis vosotros, vale, a ver si es que era así, si, venga dale, si, si, por que, por que tu no tienes pan, ahí va, a ver si lo ha oído ahora, vamos para escucharlo, con la de bomba que le vi a Matillo, si, 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 vale, ya está, venga, la he oído, ostia, estupendo, menos malo, lo que voy a hacer es tirar más con más ojo, claro, o, 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 más abajo, venga, vámonos al aeropuerto de, adiós, si, me cago en tu puñicadísima madre, a ver, mira, lo siguiente es más o menos parecido, pero no hay que tirarse por ahí, es haciendo el doble giro, o sea, tú apuntas, vale, a nadie, apuntas al vacío, hay que hacer un doble giro, justo en el momento que te pones de pie, justo ahí, ahí tienes que morir, pero claro, como tú no puedes morir solo, pues estamos en la misma, te tenemos a esta gente, y tienes que escuchar lo mismo otra vez, otra vez el mismo pitido, lo va a hacer primero el zombie para dentro, vale, el zombie para dentro, ¿estás preparado? Pues haz el doble giro y justo, bueno, también le podéis poner un C4 y, bueno, da igual, da igual, pegarle bombazo cuando, cuando gire y justo antes de ponerse de pie, o sea, cuando usted de pie no funciona y cuando está girando tampoco, tiene que ser justo, justo en el momento que va a cambiar la transición de la animación de que está girando a ponerse de pie, ¿entiendes? No, 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 no lo había hecho bien, no lo había hecho bien, no, 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 se ha visto que no, se ha puesto de pie antes de que, voy, voy, a ver, no, 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 casi, 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 ¿le ha llegado a oír? No, 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 esta vez ha estado a punto, esta vez ha estado a punto, que la vez anterior ha estado a punto, ya está a punto de que salga, venga, una, dos, listo, ya Ahora, ahora. ¿La has oído ahora? Yo creo que ahora sí, ¿no? Sí, ¿por qué? Vale, pues ahora prueba el doble giro, a ver si te funciona. Ven aquí y pruébalo. Ahí, hazme prueba el doble giro ahora, a ver si te funciona. No, acrobobl, joder, ¿cómo es? Acrobobl. Sí, 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 sí. Eh, ¿ha visto? ¿Ha visto cómo funciona el truco? Vale. ¿Ha visto qué guay, tío? Acrobobl, ya tenemos. Espérate quieto que te voy a poner una mina, igual que él, a ver si sale. ¿Ha visto cómo ha funcionado? ¿No lleveis el coche? A ver, estos ahí. Espérate, voy a contribuir. Pues avisar, avisar que nos toca todo. Tienes que girar la bomba. No, no, no. Creo que no ha funcionado. Dice que no. ¿No? Otro. Otro atracador. Vamos a probar, escucha, probar con los bajos. ¿No? Escucha, escucha, probar con los demás. Los demás también. Ahí, ahí. Pero, vamos a ver. Espera, espera. No, todavía no. ¡Todavía no! Era para que os pusierais todas en fila, porque si no, algunos misiles llegan antes que los otros. Venga, Krapobi, ponte un poquito más lejos. Ponte un poquito más lejos. Vale, le ha dicho que no. Soy el poción vengativo, eh. Da asco, da asco, el poción da asco. Ahora has hecho muy bien, eh. Me he equivocado de zombi. Me he equivocado de zombi, dice. ¿Te has oído a Trapoli? ¿Te has oído el ruido? Quería matar a él. No sé. Vale, ahora dice que sí la ha oído. Sí, joder. Vale. Es normal. Es normal. Venga, dale. No me seas celo si no me mates. Ahora que venga aquí a ver si le ha salido el... Zombi, deja de apuntar. Yo no he apuntado, tú te has suicidado. No, no. Sí, claro. Sí, me he suicidado yo solo y... A ver, ¿te ha funcionado ahora, Krapobi? ¿Tienes el doble giro? No, no, no. No le funciona. No funciona. Pues a mí sí. No, sumbio. Al zombi para adentro sí le ha funcionado. Bueno, pues... ¿Qué hacemos? Le decimos... Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale, Krapobi ha sido víctima de un trolleo masivo por nuestra parte. Un trolleo masivo. Aparecerás en el próximo vídeo. El zombi para adentro tenía ya el doble giro. Y ha fingido que no tenía todo esto. Era para engañarte de coña. De broma. Era un trolleo entre nosotros de broma. No sé por qué quería estar con zombi. A ver... ¿Pero por qué quieres estar con zombi? ¿Qué tienes con zombi? Porque me gusta mucho. Voy a quitar hasta un momento hasta que lo voy a volver a dar, ¿vale? Vale, vale. ¿Te gusta qué? ¿Te gusta él? Pues... me gusta él... Me gustaría tener su número para hablar con él... Creo que está casado, ¿eh? Sí, pero yo no he salido en vídeos... Solamente... No, pero me gusta mucho tu voz. Pues es muy feo, ¿eh? ¿Qué tal de cuentas esto? Es feo de cojones, ¿eh? No lo decimos, lo sabemos. Lo sabemos. Esa... 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 Esa de... Esa... 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 Esa de... Esa... No sé si corre o se corre... No sé Se corre... Algúaskis Alguna vez se corre nada... digo yo... Dep Animado... Con especiales de que con esa cara... Delante de la policía... Se le corre bastante... Ya que... ya que he inscribido gracias a... A SUNTANA! Tengo un enamorado Zombie, ¿puedes venir un momento, por favor? Pero, Zombie, entre tú y yo Y mira que te tengo un poquito de asco Yo que tú no iba, ¿eh? Cállate, el 8 A ver, Zombie, para adentro Tú primero Vale, ven, que te quiero decir una cosa Zombie, espérate Que no te vayas a pensar que ya estoy cansado de hacer la voz de Mario y todo ¿Y tú te has ido a los cojones? ¿Sabes quién es, Zombie, para adentro? ¿Sabes quién es, Zombie, para adentro, Zombie? No, ¿quién es? No sabes quién está ahí El que se queda a dormir en los vídeos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién se queda a dormir en los vídeos, Zombie? ¡Hijo! ¡El fin! Ha sido un doble trolleo en el huevo ¡Se pide índice! ¡Ay, de la mañana! Este ha sido último ahora ¡Cóge tu huevo! Oye, pero ¿cómo es un chihuahua que hiciste para bajar esa voz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me la la he dicho! ¡No sabía que es un maricón! Este sale bien, ¿eh? Este sale bien Hay una cosa que no sabes de mí Y es que posiblemente pueda imitar muchas voces No imitarlas, cambiar muchas voces O que te salga de coer Claro, porque luego cuando yo escucho decir a vosotros de paso que voy ardiendo Es que no sabéis decirlo No sabéis decirlo Es que, no Escucha un momento, Sespín Confiesalo Tu voz real es la voz de Gay Y esta que estás poniendo es la que estás fingiendo Sí, claro Por eso te sale tan bien lo del paso que voy ardiendo Porque esa es tu voz de verdad Bueno, pues después de la doble troleada Una ha sido a Krapovic Que le hemos hecho creer que tenía el doble giro haciendo unas pruebas Y no lo tiene Bueno, ya pues no se lo podemos dar porque todo era una broma Y la segunda troleada que ha sido Sespín Que se ha hecho pasar por un seguidor de Zombies Con la idea de Zombie para dentro Con esa doble troleada pues nos vamos a despedir de vosotros Con los que tenemos micro El primero Kingsana que estaba super perdido Hasta otra Zombie, el Zombie real Sí, aquí estamos y nos vemos la próxima El Zombie para dentro que es Spin Venga Zombie, que también te quiero Un abrazo para gales Muy buenas chavales y hasta la próxima Y ya nuestra parte para doblete que se ha caído y ya aprovechaba para irse a dormir Así que nos despedimos todos de vosotros Chavales, el Cucurrucu, exacto, el Cucurrucu Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente video En el siguiente video chavales Hasta otra Adiós Adiós No puedo utilizar las armas de mano No me dejan No puedo utilizar las armas de que? De mano, o sea, el martillo y el todo No, que haces, que ocurre cuando intenta Que ocurre cuando intenta usar martillo Ah pues, escucha, para que pueda utilizar martillo Hay un truco, te tienes que tirar por un precipicio que hay Y cuando llegue abajo, te tenemos que matar Vale, vale Se ha ido tu admirador, Zombie Y además decía el pobre, por uno que tengo Voy a afinar la mentira Tengo un admirador, dije que raro Y gay, y gay Y lo hemos hecho pasar por gay, ¿sabes?